Bien, vamos a hablar del reconocimiento que merecen una serie de gente que dedican toda su vida a servir a la patria sin pasar factura. Para ello tenemos con nosotros al General del Ejército de la República Dominicana, Ricardo Rosa Chupani. Él es el presidente de la Junta de Retiros y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Así es. Buenos días, mi general. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de lo que hace el Ministerio por los pensionados y por los retirados. Así es. Tú trajiste un video, una promoción, vamos a decir, del trabajo que ustedes realizan. ¿Qué tal si comenzamos mirándolo? Sí, sería bueno para después de entrar en materia. Bien, en el ESPO hay una suerte de resumen de los servicios que ofrece el plan bajo tu dirección, Chupani. Tú podrías resumirlo porque vi que tienen servicios de salud, que hay un hogar para los retirados. Más o menos, ¿cuáles son las actividades y los servicios a través del Fondo de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas? Perfecto. Sí, Nelson. Ese ESPO publicitario, más que un ESPO, es un tributo a esos hombres que dieron su vida, consagraron su vida a las Fuerzas Armadas. El señor Ministro tuvo la visión de, en ese tributo, como dije, llevar a nosotros los activos, porque en el mundo de los vivos se dice que lo único seguro es la muerte, pero en las Fuerzas Armadas nosotros, después que cumplimos ya 20 años, los seguros es el retiro y hacia allá vamos todos. Entonces, realmente habla en principio del ESPO de una serie de cualidades, del deber, del hacer, y eso es lo que llevamos a cabo con los pensionados. Salen unas pequeñas coletillas, debajo del ESPO, donde habla de qué ofrecemos a los pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas. Lo primero es que mediante el decreto número 259 del 2017, se estableció el Plan Especial Transitorio para militares y jubilados de las Fuerzas Armadas que estén adscritos a la Junta de Retiro. Ese fondo garantiza, a través de la prestadora de servicios del Estado, de SENASA, la salud en 600 centros a nivel nacional, más el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital Ramón de Lara. O sea que las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social están ampliando ese catálogo de prestadoras. Hay unos 18.000 inscritos jubilados y pensionados, más 6.900 dependientes actualmente. Repíteme, la primera cantidad, 28.000. Total de pensionados y jubilados en la Fuerza Armada son 27.988. Pero, inscritos en el Plan Especial de Salud, hay 18.000 inscritos, más 6.900 dependientes, porque pueden tener dependientes, obviamente, a la esposa y a los hijos hasta los 21 años. En el Espollo vi algo que decía, hogar para adultos mayores. Ese ha sido un logro de la gestión del señor Ministro de Defensa. Él hace la historia que es una actividad que tuvimos en la Irmandad de Pensionados. vio como algunos retirados y pensionados vivían hacinados ahí en pasillos y eso. Y le llevó la idea al señor Presidente de la República. Y con ese sentido de solidaridad y sensibilidad al señor Presidente, inmediatamente le autorizó a la construcción del hogar para adultos mayores, que está en el kilómetro 16, en la primera brigada. Fue construido en tres meses. Ahí se le da, está dirigida, dicho sea de paso, esa institución por una hija de un filántopro. Ella es hija del doctor Cruz Giminián, la doctora Cruz. Y le dan un trato ahí personalizado a esos pensionados jubilados ahí que, claro, obviamente tienen que tener ciertos requisitos para estar en ese auspicio. O sea que los auspicios privados son bien caros, es totalmente gratuito. Ahí se le pone a hacer ejercicios, se le pone, tiene su caminadora, lo que más le gusta es jugar dominó. Y ellos ahí se les dé una dieta específica, llevan a cabo, sí se sienten ahí en su hogar prácticamente. Y los montos que recibe un pensionado, ¿dan para un retiro digno? Sí, fíjese, esa virtud la tuvo la última ley, la 139-13 de las Fuerzas Armadas, que en el artículo 166 establece de los saberes del retiro. Y ahí consagra que los militares retirados y pensionados anterior a esa ley deben alcanzar mínimamente el 80%, mínimamente, puede ser un 100%, de lo que gana un activo hoy en día y de las posiciones y los rangos. O sea que constantemente en la Junta de Retiro hacemos ese tipo de reconsideraciones y homologaciones de esas pensiones. No obstante a eso, el señor Presidente de la República en abril pasado llevó la pensión mínima, que era 5.117, de un pensionado a 8.000. También fue válido para nosotros, que en principio no estábamos incluidos, pero el alto mando y el Poder Ejecutivo nos inscribió en ese aumento y se llevó a cabo el 10% hasta lo que reciben de 8.000 a 20.000 pesos y un 5% hasta 30.000. Así que sí, son las pensiones. Tiros y pensiones. Hay algunas instituciones en las cuales se califica para pensionado, pero no disponen de la apropiación de vida presupuestaria, entonces se va produciendo un tapón y pasa tiempo, años a veces, y tú esperando tu pensión habiendo calificado. ¿Ustedes qué tipo de dinámica de registro llevan? ¿Tienen muchos retrasos? ¿La cola es grande? Bueno, actualmente tenemos una cantidad considerable de solicitudes de retiros, pero vamos haciendo, allá mensualmente tenemos el pleno de la Junta de Retiro que conoce los retiros voluntarios que solicitan a través de las instituciones castrense, tanto del Ejército y la Fuerza de la Marina, y eso lo conocemos en la Junta de Retiro, como así también las transferencias de pensiones, cuando muere un pensionado, que pasa a la viuda o a los hijos, eso se conoce ya todos los meses. La parte de salud, mencionaste una gran cantidad de aseguradoras, de servicios a través de SENASA, que abarca a los familiares. Abarca a los familiares y a los hijos. ¿Ya el Consejo Nacional de la Seguridad Social también incluyó algunos dependientes, pero ya algunos complementarios para acceder ya a un plan un poco más? ¿Algunos de los que pueden, obviamente? En la actividad del hogar para adultos mayores, ya la recuerdo, mencionaste el campamento del 16 de agosto, se habló de planes de vivienda para los militares. ¿Abarca las atribuciones de la Junta de Retiro y Pensiones la posibilidad de algún tipo de solución habitacional? Bueno, eso de esta hora, estamos en los planes que trabajamos estratégicos con el señor Ministro de Defensa, para ver si abarcamos. Nosotros tenemos allá, dentro de los servicios, por ejemplo, llegamos a un acuerdo con el Banco de Reservas, donde hay un plan que es Pensionado Feliz, ellos ahí tienen acceso a ciertos préstamos, tienen también el retirado cuando se va, se va por un sueldo por año, por cada año, que trabajan las Fuerzas Armadas. O sea, que tienen sus ahorritos ahí, y estamos contemplando eso, señor Ministro. Sí, hay una serie de ventajas a través del fideicomiso, que pueden acceder los militares, que pueden acceder muchas otras personas, pero hay planes específicos. Pero con los activos, sí, constantemente, inclusive a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el IFA, dan unos bonos, el primer bono, para que el militar pueda acceder a una vivienda digna. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación, representante de una comunidad tan grande como de las Fuerzas Armadas, claro, el número de retirados y pensionados es menor, pero estamos hablando de una familia de más de 65 mil almas, es decir, que eso podría decirse a un mundo aparte, y de gente entregada al servicio de la patria. Así es. Miren qué intangible, y todo lo que implica el esfuerzo que tiene que desplegar un militar. Así es. Yo creo que no hay reconocimiento más válido, reconocimiento mejor para un militar a la hora del retiro, a la hora de ser pensionado, de que tener asegurada la retaguardia, vamos a decir en términos militares. Ricardo, un placer tenerte, si tienes alguna palabra. Un placer, un placer, no, agradecer ante todo la invitación y el honor que me hizo el señor ministro enviarme a representarlo, y a los pensionados que nos están viendo y retirados, que pueden, a través de nuestras páginas y las redes sociales, juntas de Retiro de Redes, ahí ya tenemos muchísimas actividades que no tienen que ir a la Junta de Retiro, como certificaciones y todo eso, ya nos hemos ido actualizando, pero a ellos les gusta visitar su Junta de Retiro porque allá es la casa de ellos. Yo siempre les digo a mis empleados, en los discursos que tengo, una frase alusiva a la madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Allá es lo que servimos. Ya que mencionas al ministro, yo creo que es muy importante que ustedes puedan ir a los medios, puedan hacer saber y hacer ver que el general de la República Dominicana y los militares de la República Dominicana, a través de la Junta de Retiros y Pensiones, tienen quien le escriba. Así es. Tiene quien le proteja. Así es. Bueno, gracias Ricardo Rosa Chupani, presidente de la Junta de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Continuamos.